¿Qué comer si vives con diabetes? Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así que por favor, ¡quédate! Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melissa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar de qué es lo que puedes comer si tú vives con esta enfermedad, la diabetes. Yo sé que a muchos nos interesa y nos preocupa cómo hacer una buena alimentación y desarrollé puntos bien importantes que te quiero compartir que pueden hacer la diferencia para que tú puedas controlar tu diabetes de manera extraordinaria. El primer punto que yo te quiero compartir es que por favor evita los alimentos de alta densidad, es decir, aquellos que te ofrecen muchas calorías. Por ejemplo, evita las fruturas, no son buena opción. Las bebidas azucaradas tampoco son buena opción. Por supuesto, los alimentos de tipo industrial y las comidas rápidas. Créeme que estas te van a perjudicar. Consejo número 2. Quiero que te pongas bien atento y trates de fraccionar tus alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que no desayunes súper cargado y sedes súper cargado y hagas periodos de ayuno. O sea, es decir, que no comas en mucho tiempo. Porque si tú haces eso, tus niveles de glucosa no van a estar controlados. Es más fácil que labores planes de alimentación donde comas 3, 4, 5, inclusive hasta 6 veces al día. Por ejemplo, te puedes dar la tarea de desayunar a las 9 de la mañana, de botar el agua a mediodía, de comer agua a las 3 de la tarde, de botar el agua a las 6 y finalmente cenar a las 9 de la noche. Así estás fraccionando los alimentos en el transcurso del día y tu diabetes estará perfectamente controlada. Consejo número 3. Ponte súper atento y por favor, mide las porciones. Alcánzate a dar cuenta de cuánto estás comiendo. Por ejemplo, si tú tienes derecho a 3 porciones de carbohidratos, significa que puedes comerte 3 porciones de azúcar. Y digo, te comillas azúcar porque los carbohidratos no todos son azúcar. Pero es para que te des una idea de los alimentos que tienen azúcar. Entonces, si tú te comes, por ejemplo, un cuarto de taza de arroz, está perfecto porque estás comiendo una porción de carbohidratos. Si a eso le sumas, por ejemplo, una tortilla, está perfecto porque le sumaste un segundo carbohidrato. Si tú decides comer, por ejemplo, media taza de frijoles, ahí le estás integrando un tercer carbohidrato. Si tú respetas estas porciones, tu diabetes va a estar perfectamente controlada. Hola, soy yo. Nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que gracias. Bye, bye. Consejo número 4. Trata la tarea de comer suficientes verduras. Y un excelente consejo es que aproveches al máximo las verduras verdes. Créeme que estas te van a dar grandes beneficios nutricionales. Y además tienen un aporte extraordinario de fibra. Fíjate, la fibra es una cosa maravillosa. Es como si comiera chochitos que se meten a tu sistema digestivo que entran al estómago y se expanden como esponjas. Así como escuchaste. Estas esponjas atrapan a todos los alimentos que tienen carbohidratos. Es decir, a los alimentos que tienen la capacidad de subir tu glucosa. La fibra que tienen que ahora se volvió una esponja te ayuda a controlar tu diabetes. Por eso es tan importante que comas fibra a través de las verduras y que mejor que sea cruda. Un buen consejo, el consejo número 5 es que te des a la tarea de comer suficiente fibra de tipo soluble. Por ejemplo, vas a encontrar alimentos como las frutas con cáscara que tienen fibra soluble, las verduras que son increíbles, las leguminosas y la avena. Cómelos, valen la pena. Consejo número 6 Por favor, date la tarea de comer suficientes alimentos que contengan elementos valiosos como son la fibra. Si tú eliges alimentos de tipo integral, serán una excelente opción. Por ejemplo, yo te recomiendo que comas tortilla de integral, pan de tipo integral, que comas pastas de tipo integral o que comas avena. Créeme que, por ejemplo, si tú eliges el arroz de tipo integral o por ejemplo, las galletas integrales, vas a obtener buenos resultados y tu diabetes va a estar controlada. Consejo número 7 Por favor, date la tarea de consumir carnes magras. Es decir, evita las carnes que tengan, por ejemplo, acompañantes como grasa porque no son buena opción. Las carnes magras que puedes aprovechar al máximo son propiamente la carne de res, el pollo y el pescado. Consejo número 8 De verdad, date la tarea de comer suficiente pescado en el transcurso de la semana. Los científicos han estudiado con mucha certeza cuánto pescado tenemos que comer. Ya nos dicen, come por lo menos de dos hasta tres veces por semana pescado y va a ser para ti mucho más fácil el controlar tus niveles de glucosa. Consejo número 9 Si quieres comer huevo, puedes comerte una, dos o hasta tres piezas según tu condición de salud. Pero vamos a suponer que tú no quisieras comerte las yemas de los huevos. Puedes sustituir las yemas por clara. Si tú te comes un huevo entero, lo puedes cambiar por dos claras. Entonces, aprovecha al máximo esta fuente de proteína sorprendente para el organismo. Consejo número 10 ¿Sabes qué? Trata de moderar el consumo propiamente de las carnes procesadas o los embutidos. Desafortunadamente, estos tienen demasiada grasa y definitivamente pueden poner en riesgo tu salud. Evita de manera posible el jamón, la morcadela, la salchicha y no menos importante el salami. Consejo número 11 Déjame así mencionar que es súper importante que elijas los lácteos descremados. Qué bueno que puedas elegir la leche descremada, el yogur light o el queso light. Siempre serán excelentes opciones para tu salud. Consejo número 12 Si está a tu alcance, evita las cremas de verduras. Yo sé que son deliciosas y nos encantan y aparentemente nos hacen creer que son saludables. Pero definitivamente no lo son. Estas cremas tienen elementos como la leche, propiamente la crema. Y la crema es muchísima grasa mala. Y además tienen quesos, quesos que definitivamente preocupan porque también tienen grasas de mala calidad. Consejo número 13 Evita lo que son las cremas o las sopas enlatadas. Estas la verdad es que son muy prácticas, pero desafortunadamente no son la mejor opción para nosotros. Estas aportan una importante cantidad de sodio, grasas e inclusive almidones. Es decir, elementos que pueden subir tu glucosa y descontrolarla. Consejo número 14 Ponte bien abusado y evita los jugos de frutas y de verduras. Porque mucha gente no los prepara de la manera adecuada. Primero, los jugos de fruta van a subir tu glucosa de una manera acelerada. Estos no se recomiendan. Sí se recomienda comer frutas. Pero tomar jugos de frutas definitivamente no son opción. Y con respecto a los jugos de verduras, hay que estar bien cuidadosos. Porque mucha gente hace su jugo de verdura, pero le integra jugo de naranja, jugo de tronja, jugo de piña o jugo de zanahoria. Y allí ya no es saludable ese jugo verde. Ahora, súper importante que tomes en cuenta. Si tú le agregas manzana verde o le agregas tunas o le agregas pera, aunque sean verdes, allí le estás integrando fruta. Entonces tu jugo verde ya no es tan saludable. Consejo número 15. Súper importante que te des a la tarea de tomar suficiente agua natural. Este es un buen consejo porque te ayuda mucho el metabolismo. Ahora, otras opciones son las infusiones de hierbas, el té sin azúcar es muy buen consejo, el agua mineral con jugo de limón e inclusive bebidas sin calorías. Estas son opciones que tú puedes integrar si el agua natural no te encanta. Pero siempre será mejor el agua natural. Consejo número 16. Por favor, evita el consumo de azúcar. ¿Dónde vas a encontrar el azúcar? Bueno, lo vas a encontrar en la mermelada, en las jaleas, en la miel, en los jugos embolsados, en los refrescos sodas o aguas gasificadas, en las golosinas y en la cápsula. Además, también lo puedes encontrar en los helados, en la cajeta, en las nieves y en la leche condensada. Yo te sugiero que a manera de lo posible lo evites. Acuérdate que el azúcar no solo dispara tus niveles de glucosa, sino que también puede aumentar las caries dentales, puede aumentar tus triglicéridos en la sangre y además acumular tejido adiposo en tu cuerpo. Por lo tanto, fomentar el sobrepeso y la obesidad. Consejo número 17. Yo te recomiendo que estés muy atento y vigiles en no consumir azúcares. Por ejemplo, no le pongas azúcar de mesa a tu café. Si en dado caso tú quieres obtener un cierto grado de dulzura, podrías recurrir a los edulcorantes no nutritivos que no aportan calorías. Por ejemplo, el aspartame, el asesulfame potásico, la sacarina, la sucralosa y el notame pueden ser una opción. Yo te sugiero que empieces con estos y luego vayas gradualmente reduciendo su consumo. Si en tu café le pones dos sobrecitos, acostúmbrate a ponerle un sobre. Ya que te hayas adaptado su sabor con un sobre, busca la manera de ponerle medio sobre. Después de medio sobre le pones un cuarto de sobre y ya que te adaptaste esto, lo retiras por completo. Consejo número 18. Ponte súper atento y evita los edulcorantes que aportan calorías. ¿Cuáles aportan calorías? Por ejemplo, la fructosa la encontramos en muchos productos, en las etiquetas. La sacarosa tiene la forma de subir tus niveles de glucosa. El azúcar tradicional de mesa, el gilitol, el manitol y el sorbitón. Entonces si puedes evitarlos, mejor. Consejo número 19. Trata de evitar de manera de lo posible los alimentos que tienen azúcar y además grasa. Por ejemplo, el pan dulce tiene azúcar y grasa. Los helados tienen azúcar y grasa. Los chocolates tienen azúcar y grasa. Además, los pasteles tienen azúcar y grasa. Lo menos importante, los productos de panadería refinada tienen azúcar y grasa. Y finalmente, como tal, los productos de panadería. Entonces, trata de evitar estos para que no suban tus niveles de glucosa y te descontrolen. Consejo número 20. Si tú quieres darle sabor a lo que estás preparando y estás preocupado porque aparentemente no tiene buen sabor, porque no ocupaste la sal como querías o el azúcar u otros elementos que tienen repercusión directa en tu salud, puedes elegir otros que son excelentes y que, por ejemplo, son especias que no aportan calorías. Yo te sugiero que les integres a tu comida, por ejemplo, el clavo, la canela, el ajo, el tomillo, el romero, el comino e inclusive el chile en polvo. Son excelentes opciones que te pueden dar versatilidad a lo que estás preparando en casa. Consejo número 21. ¿Sabes qué? Ponte bien arrusado y, por favor, elige los alimentos con una preparación más saludable. Yo te sugiero que estés súper atento y, a manera posible, los haces. Por supuesto, los cocines al vapor, también los hornees, es una muy buena opción. Los puedas hervir o, finalmente, asarlos a la parrilla o practiques la elaboración de estofados. Pero, por ningún motivo, te voy a sugerir que estés eligiendo alimentos que se frieron, que fueron empanizados, que fueron gratinados o que fueron capeados, porque estos sí perjudican la salud. Consejo número 22. Evita, a medida de lo posible, la comida congelada. Esta, aparentemente, tiene un sabor exquisito, pero la realidad es que están elaboradas, primero, de mala calidad. Y, no vas a darte cuenta, pero la gran mayoría tiene muchísima grasa, tiene elementos como los carbohidratos, que te pueden repercutir directamente en tus niveles de glucosa. Entonces, si está a tu alcance, evítalos. Si te es posible, también evita lo que vienen siendo las grasas saturadas. Estas tienen repercusiones directas en tu bienestar. Pon en el río tu salud como el corazón. Entonces, ponte bien arrusado. ¿Dónde encuentras las grasas saturadas? Bueno, simplemente en el tocino, en la piel del pollo, por eso evita la piel del pollo, en la mantequilla, en la leche, increíblemente, en los yogures enteros, por supuesto, en los quesos maduros o añejos, en los aderezos que son cremosos, en la crema, en los helados, e inocentemente, en el coco. Consejo número 24. Ponte súper abusado y, a medida de lo posible, evita lo que son las grasas trans o hidrogenadas. ¿Dónde las vas a encontrar? En la panadería refinada, en los alimentos fritos, en los alimentos industrializados, en las margarinas, además, en la manteca vegetal y, no menos importante, en las comidas fritas con aceites recalentados. Consejo número 25. Déjame decirte que es súper importante que, a medida de lo posible, elijas grasas poliinsaturadas. Estas son de mejor calidad y estas las puedes encontrar, por ejemplo, en los aceites de maíz, en el girasol, en la soya y en la cancla. Ahora, vivir con diabetes no debe de ser una pesadilla ni tampoco te deben angustiar o preocupar de más. La realidad es que si usted hace la tarea de comer de manera saludable, tomando en cuenta estos pequeños consejos, créanme que va a ser mucho más fácil para ti controlar estos niveles que se desajustan. Entonces, si a ti te gustó este video, por favor, comparte, 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 comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campana de notificaciones y sígueme aquí en mis redes sociales. Yo soy la doctora Melissa Tejeida y me siento muy bendecida de que tú, así es, de que tú hayas formado parte de este video. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Bye, bye. ¡Gracias!